¿Es ese? ¿Es para qué, hijo de puta? 15... ...12... ...13... ...12... ...11... ...10... ¡Que no huyas de mi hijo, de la gran puta! ...12... mars... ...12... ...12... ...12... ...12... ...12... ...fario es una salida en una fianza en intento Rossum Kadagaki... La tumbó vela Ya es peor La pesa no pita Yo también No, 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 no ¿Y dinero? ¿Eeeh? ¿Esto es la OCE? Sí Casi muero en el prototipo Ay, que se me pone como un holograma Mola Uf Bueno, si es el holograma, se ve un poco como en 144p Tomaré El PNG es No tengo Perdón, si es un normal Tecnología recargada Tecnología recargada ¿Esto es el PNG? ¿Esto es el PNG? ¿Esto es el PNG? ¿PNG? ¿PNG? ¿O desaparece? ¿O desaparece? ¿También? ¿Qué sirve? ¿PNG? 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 No es solo jugar a ninguno online, pero si quieren mandar solicitud a TELAMP? ¡Buenos! Logro de viaje cumplido Muchas gracias Puedes conectar a la gente No soy Yo monetizo hasta mi desgracia Vale. Quiero ir a una base de estas. Estación Espacial. Ahí está. Ahora mis gestos y relaciones tienen sentido. No tengo plus. Así que es un poco difícil jugar juntos. Pero... Si se da el caso de que lo pago, no te preocupes. Ah, vale. Che, ¿cómo tengo que ir? Cuando no tienen directo, no. ¡Machao! ¡Mucho! 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 ¿Dónde está la rodilla? ¿En el cuello? ¿En el cuello? Yo solo he dicho que me ha tocado la pata, gente. ¿Me está mirando? Me está muy loco. Mira si lo hago. Tengo el micro justo en delante. Oye, ¿qué es eso? Pero que puta mierda naves, eh. Ah, y hay otra ahí. Adiós. ¡Chao! Escúchame, ayúdame con tu idioma. ¡Comercio! Gracias. Hay otro pan ahí. ¿Qué ha pasado? Que me estabas diciendo, perdón. Mi hombre es de opinión. Me acababa de hacer esto. Me acababa de hacer esto. Tu nombre está en rojo. ¿No?! Tu puta madre. Ah, es que soy un guerrero. Te quiero mucho, compa. ¿Me echó un cable? Se lo piensa, eh. Deja de mirar Facebook. Eh... Es que hay un montón de sitios de LATAM que sí es hipernormal, eh. ¿Cómo se dice LATAM? ¿Cómo se dice LATAM? Es que hay un montón de sitios de LATAM que sí es hipernormal, eh. ¿Cómo se dice LATAM? En Argentina pasa mucho. He tenido muchas amistades en Argentina que... Que me ha dado rabia, eh. Me ha dado rabia porque... Aquí es como... ¿Cómo sabe? Aquí te pueden meter un pie. Vamos a ver que se... Relaja, eh. Relaja, eh, gente. Me han llamado. Ah, mira, ahí está mi TP. ¿Qué? Lo estoy haciendo con miedo porque no te quiero ap... ¡Tu puta madre! Pero que mate... Es ingeniero. Vale. Eh... Comería cosas. Qué susto que me atravesa en... Se me ha olvidado por completo lo que estaba diciendo. Ah, que... Este... He tenido... Muchas amistades en Argentina. Es que es el país que más conozco. Y... Y de Colombia. He tenido muchos problemas con gente de ahí. Porque acostumbran a... A coquetear aunque tengas pareja. Muchos. Muchos. ¿Sabes? He tenido muchos problemas de... Malentendidos. Y en plan... No es cosa mía. No es nada. No es nada. Se me ha olvidado. A ver... El de los de los de los de los... Se me ha olvidado de los de los de los de los de los de los de los... Que el de los... ¿Quién coño ha resopado? Relaja, ey. Vete. ¿Con el verde no hablo? No hablas. Cuéntame cosas. Ay, ay, ay. Quiero hablar contigo. Hola. Soy amigo tuyo, sí. No te preocupes. He matado varios de los tuyos sin querer. Me está chillando. Me está chill... Daré por hecho que si me está chillando... Pero es que... Que estoy en conversación ajena, hijo de puta. No te puedo leer. Eh... Y... Misteriosos... Y... No me muero. Logro... Vamos, ya. Pero no tengo la cámara puesta, ¿eh? No. Porque es muy lento. Hostia puta. Eh... Voy a testar todas las misiones que me iréis hablando. Si me haces un ajuste, puedo iniciar esto de caminar. Pues no es mala, ¿eh? ¿Puedo iniciar todas las misiones y me la pela? Sí. Si no, me comentaré como comentar esto de coche. Vale. En ajustes. No, la cámara está bien cerrada. A ver, ¿en cámara será? ¿Movimiento de cabeza? A ver, apretar. ¡Se asusta! ¡Soy yo! ¿Qué hago? ¿Esto soy yo por dentro? Controles. Lo generan el... ¿Qué se ha dicho? Controles. Controles. VR. Cursor de sensor de movimiento. Ah, suave. Suave. Suavemente. ¿No es giro? Suave. Ahora puedo poder. ¿Te imaginas? Eh... Dirección de movimiento... Relativo al qué? No, no me estoy mareando, pero... Cursor... ¿Qué es el cursor? A ver... ¡Uh! ¡Oh, qué cuerpo! ¡Oh! 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 ¡Ya está! ¡Oh! 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 ¡Me la tulp! ¡No! ¡Pero! Pero... ¡Salió un cursor! Creo que me gané este alcalentito. ¿Dónde está este? Espérate. ¿Hasta dónde puedo ir? ¡Hola! Es como el pito. Es como el pito. Es como el pito, me la pela. Es como el pito, me la pela. ¿Qué te pasa? Pero no te puedo... No se tiene que ver qué pasa igual. No preguntes. De este pavo no me sé ninguna palabra. ¿Puedo ir por aquí? Creo que no tendría que estar aquí. Hola. No. No. Quiero que el movimiento del cuerpo totalmente sea por parte de... No. No quiero esto. Espérate. ¡Uy! Es la sala donde ayuda a tu reinata. ¿Cómo? No, ojalá. No. 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 Lo que si, eeeeh... Lo que si, eeeeh... Ay, vale. Te amo caras. ¿Qué? ¿Qué miras? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema tú? ¿Tienes algún problema tú? ¿Tienes algún problema tú? ¿Tienes algún problema tú? Ven, me paca. Me paca. ¡Vanquitos ellas! Quiero los mandos. ¿Cuánto cuestan los mandos? Quiero hacer Arterman. Quiero hacer Arterman. Quiero hacer Arterman. Claro, porque no tengo los mandos y entonces no sé dónde están mis manos. O sea, más o menos sé dónde están. Los mandos los compréis yo. Sí. Que yo mucho tiempo viendo los mandos. ¿Caiga llamar? Puedo comprobarlo. ¿Tú quieres algo? Esa es una cosa. No. 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 No es la verdad. Es el primer paso. Quiero hacerlo. ¿Uno? ¿Sí? estos cascos son suyos claro o sea si todo es suyo me quieres lo suficiente como para haberme lo prestado porque me hacía ilusión eso es amor y lo demás todo es tontería ah no vale eso es que ha pasado ah o no si yo a lo que iba era el TP de arriba claro porque no está con el micro al frente por eso tendría que estar en el mismo sitio que estoy yo ahora mismo claro podría ir aquí aquí ya no tengo pito no tiene pito vale 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 literal porque yo no puedo leer el chat yo soy el que juega y yo soy el niño pequeño ay yo no puedo leer yo yo quiero ninguna que juega en su tiempo pero no puedo dejar la mesa en la casa en la casa yo no puedo dar aquí en el principio